Hola que tal gente de YouTube, hoy les voy a hacer un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo las recompensas de Division Rivals y Food Champions, en esta ocasión vamos a ver primero las de Edu, vamos a ver si está con Griezmann o algo, hay jugadores medianamente interesantes, tampoco hay nada del otro mundo esta semana, me parece una semana bastante regular, no, no, uff, vamos a escogerle al Arabi, no me parece que han salido muy buenos SIF, por ahí está Kent, que genera mucho hype, ahí les traje la review por si quieren ir a verla, y salió Kent, yo creo que escogemos a Kent, no, aparte es el más caro, aunque este es medio 84, está difícil esta pregunta, está difícil esta pregunta, yo creo que le voy a preguntar, le voy a preguntar y ya volvemos, bueno gente al final escogimos a Kent para Revulsivo, vamos a abrirle sus sobrecitos a ver que si le toca algo por aquí, creo que todavía están los Headliners, creo, no estoy seguro, no sé si ya los habrán quitado, espero que todavía estén porque si no no hay cosas muy interesantes entonces, yo en mi cuenta principal ya saben que me estoy guardando los sobres un poco para los para los Totti porque me parece que ahorita no vale tanto la pena abrir sobres, aunque realmente puede que guardes 100 sobres para los Totti y no te toque nada, y puede que abras un sobre ahorita que no hay nada y te toque, no sé, un Ronaldo Nazario, o sea, realmente siempre es suerte todo esto, ¿no? pero hay que tratar de explotar la suerte el máximo posible, que es lo que yo hago los dos años pasados, el año pasado no me tocó Totti, pero me tocó un Maldini Prime en los Totti y el año que pasó me tocaron dos Baran Totti, así que sacar un Totti yo en mis cuentas ya sé lo que se siente, así que espero este año sacar otro estoy esperando a ver que salen, dicen que seguramente salgan el viernes de la semana que viene y que ya está confirmado supuestamente yo lo que creo la verdad es que no, que creo que ese viernes está confirmado para que salga todo el equipo, pero yo creo que van a empezar a salir de lunes, o eso espero vamos a abrir este sobrecito de 50 mil, estos sobres son tochos, son buenos de aquí pueden sacar siempre monedas para el equipo uy, ni es caminante, espero sea un IF, un KENT, un KENT vale como 40 mil monedas, no es caminante ¿Bertogen? ¿Alderwader? ¿No es caminante Alderwader? o el medio 85, juraba que Alderwader era caminante juraba que Alderwader era caminante, o era el año pasado creo que era como 87 de media bueno, de igual forma no está mal, el medio 85 ahorita andan como por 20k o incluso 30 este tal vez uff, sí, casi 30, ah no, 20k 20k no está mal, así que bueno gente una vez abierto esta cuenta, vamos a mi cuenta a ver que nos toca ya bueno gente, ya estamos aquí con mis recompensas yo solo voy a agarrar los rojitos, así que para que no se emocionen demás, oro 1 mis sobres, que son dos packs de jugadores o sea, dos packs de 100 mil, son potentes los voy a guardar para los Toti en los Toti va a haber cositas potentes así que vamos a abrir mis dos player picks esperemos un Griezmann, que creo que es lo mejor que hay esta semana uff, parejo, parejo uff, está potente eh, medio 87, creo que, uff, está muy bien parejo yo sé que es una carta malísima pero está bastante bien por media uah, otro parejo uah hinterager por aquí, que es medio 85 si salió hinterager if entonces eso quiere decir que ya no están los destacados bueno, los headliners eso me confunde un poco porque en la, en el menú de EA dice que todavía están los headliners, pero no sé por qué tienen presentimiento que no pero bueno, doble parejo yo creo que los voy a usar para voy a agarrar parejo y lo voy a usar para hacer una mejora de más 86 y la voy a guardar para los Toti porque ahorita no es como que pueda gastarme como tal o sea, no puedo ir a ese sobre a abrirlo porque tengo demasiados sobres tengo como 50 sobres así que no puedo, lo voy a guardar así que bueno gente hasta aquí está el video de hoy dejen su like comenten en los comentarios para seguir más videos no olviden de seguirme en Twitter que está en la descripción y en Twitch que también está en mi descripción y hasta la próxima ¡Gracias!